¿De qué demonios hablas? Muy bien, Antonio, muy bien, venga, ya te puedes ir, vete, vete por ahí ¡Ay, la friendzone! Un chingadaso dolía menos, ¿no? ¡Ay, mi corazón! ¡Wow, wow, wow! ¿Qué? ¡Está bien! Esto da un poco de miedo, ¿eh, chicos? Yo no sé si esto es gracioso, si es triste No sé, ni me importa Ay, cabrón Uy, tienes razón, ¿no? ¿Qué dice? Y ahí es donde entro yo No mames, la cagaste súper, así, con diarreita y todo Y aquí parece que ya se había calmado, todo está tranquilo Y que ya ha acabado todo No, 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 no ¿Uso de hecho? ¿Por qué no se ha hecho? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche ¿Es neta? En serio, no, no sé qué decir Es que todo fue tan rápido, güey Me estoy poniendo nervioso ¡Aaah! qué suerte ¡Sóóなんだ! ¡Yamada San no como por ella te que yo tenía un amigo tan bonito! Pero no, no puedo ir, no te puedes diciar ¡Ilai la o cao ni dasu na! ¡Totzen no a me! ¡Ay ay 傘! ¡Buca el cato! ¡Oh! ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Puede ser, puede ser, o sea, no estoy seguro, no estoy seguro, pero puede ser Está bien, tranquila, como lo ordene su majestad ¿Y ahora qué va a hacer? ¡Mada! ¡Kaban! ¡Caifu! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ichikawa! ¡Nurechao! ¡Ella no lo sabe aún! ¡Pero va a ser mi esposa! ¡Caifu! ¡Ué no hoó ni haítero! ¡Dáして poqueto ni iréte correru! ¿Y? ¡Oh! ¿What? ¿Qué? ¿Qué? No, no sé, no sé, no tengo nada que decir ¡Ah, ok! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡Nurechao de hecho! ¡Cardigan no pocket ni! ¡Ay, qué romántica! ¡Ay, qué romántica! ¡Nuuuu! ¡Ah! ¡No! ¡Es decir, sí! ¿Tú qué dices, Morris? Ehh, 50-50 Sí, ya lo sabía. Otra cosa. Ahí tienen. Así empezaron los problemas. Esa sonrisa. Esa maldita sonrisa. Al día siguiente. ¿Cómo se puede ser tan miserable, por favor? ¿Cómo se puede ser tan sumamente miserable? ¿Tienes que casarte con esa chica? ¿Por qué es lo más honroso? No, porque es lo mejor que has tenido. ¡Paki no nama genko! ¡Sugoy na! Aquí huele a boda. Yo solo digo eso. ¡Oh, sumimos! ¿Qué? Pero qué terrible acontecimiento. Yo adoro los terribles acontecimientos. ¡Ikan! ¡Piensa en otra cosa. ¡Piensa en otra cosa! ¡Piensa en otra cosa! haces con ella me suicidare 12 segundos despues pero en fin eso es todo por hoy recuerden suscribirse y darle like para mas historias de amor ahora me retiro y y y y y